Buenas saludos matemáticos, espero que estén bien. Hoy vamos a demostrar la desigualdad de Nesbitt por el método de sustitución. Lo primero que vamos a plantear es el miembro izquierdo multiplicando por 2 el numerador y el denominador. De esta forma, para luego decir una sustitución. Fíjense, x igual a b más c, y es igual a c más a, y bm es igual a a más b. Ahora vamos a tratar de plantear este miembro izquierdo en función de x, y, 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 m. Pues para esto vamos a, aquí, b más c lo podemos cambiar por x. A más c por y, y a más b por m. Así. y luego el dos a los vemos le podemos añadir además sumarle una c una p y también restarlo para compensar y así involucrar involucrar estas variables variables piense de esta forma piense los tres términos los modifique para poder ahora porque si tenemos dos amas b podemos escribir y luego dos amas b más c menos b menos se puede escribir este numerador como y más m menos x y análogamente con los otros dos términos comprenlo ahora ponemos que esto es mayor o igual que tres medios para eso primero multiplicamos por dos cada término de las dos de los dos miembros y ahora simplemente tenemos que probar que este miembro izquierdo es mayor o igual que tres por lo tanto vamos a aplicar la propiedad distributiva con respecto a la división y fíjense lo que sucederá tenemos esto de aquí y sobre m más m sobre x más uno más m sobre y más x sobre y menos uno más x sobre m más y sobre m menos uno espero que ya lo hayan fijado y vamos a analizarlo pues si tenemos y sobre x y x sobre y su suma va a ser mayor o igual que 2 normalmente tenemos que m sobre x más x sobre m mayor igual que 2 y m sobre y más y sobre m mayor igual que 2 por lo tanto tenemos aquí que estos términos expresiones son mayor o igual que 6 en total 2 más 2 más 2 y tenemos aquí unos pero aquí es un menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 son menos es igual a menos 3 6 menos 3 es 3 por lo tanto 3 es mayor o igual que 3 se cumple el miembro izquierdo es mayor o igual que el miembro derecho y hemos demostrado la desigualdad de nesbit por el método de sustitución espero haberme explicado bien si tiene alguna duda me pregunta en los comentarios luego les traeré las otras 5 demostraciones de la desigualdad de nesbit espero que les haya gustado nos vemos